Me da mucho gusto recibir al doctor Gilberto Martínez, especialista en terapia de pareja e individual. Gilberto, ¿cómo estás? Muy bien, Trini. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí en el programa. Oye, tenemos un tema que estamos pensando, como cuando comienzan las fiestas patrias, yo no sé si a usted le pase, pero vestirse de charro, el sombrero y la mujer con flores y muchos colores, marcan cierto aspecto de la masculinidad y la feminidad. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es así? Sí, así es, Trini. De hecho, bueno, todos estos rituales son los que van a acentuar, son los que van a construir, los que van a formar parte de nuestra identidad. Y esta identidad se da a través de las situaciones geográficas en cada país, en cada zona, de diferente manera. Que de alguna forma va también a representar nuestro sentido o nuestra identidad de ser hombres y de ser mujeres. Entonces vemos, por ejemplo, muchas veces en ese tipo de manifestaciones o de expresiones, ¿no? Que hay alcohol, que hay bravura, que hay sentimientos, que hay gritos. Y eso nos habla, pues, de un fenómeno interesante para observar en cómo los hombres aquí en México hemos aprendido a ser hombres y cómo las mujeres han aprendido también a ser mujeres. ¿Y cómo es el hombre este de Viva México? Sí, señores. Fíjate que esa forma en la que nosotros aprendemos a ser hombres no tiene que ver con aspectos biológicos. Es muy importante diferenciar lo que viene siendo la parte, lo que es el concepto de sexo, de lo que es el concepto de género. Sexo, podríamos decir, que son las cualidades biológicas, anatómicas, biológicas y fisiológicas, en las cuales un cuerpo se va a distinguir de otro a través de la conformación de sexo masculino y sexo femenino. Pero el género viene a ser toda una visión mucho más amplia sobre una red de creencias, de valores, de ideas, de prohibiciones, de obligaciones o en un momento determinado de mandatos que la sociedad está invirtiendo sobre el hombre y la mujer. Entonces, el género masculino se conforma de una parte, por ejemplo, los valores masculinos, pues, vendría a ser que al hombre se le permite ser agresivo, se le permite tomar alcohol, se le permite gritar, se le permite ser en un momento determinado burdo, ofensivo, que es el que arregla las cosas a través de la violencia, etcétera, etcétera. Sí, porque no va a faltar aquel que en el bar, pum, le aviente la silla por allá y le dé un moquetazo en algún momento de euforia. Llega a suceder, pues. O sea, son los límites, ¿no?, de un comportamiento que te provoca un ambiente como es el de una fiesta del 15 de septiembre o no sé, alguna otra, ¿no? Sí, definitivamente que sí. Esta manifestación, ¿no?, de nuestro sentido de hombría muchas veces se extrapola a situaciones como puede ser un 15 de septiembre, pero puede ser también un partido de fútbol o puede ser también una fiesta, una boda donde, pues, ya hay mucho alcohol por medio o una celebración muy álgida. Entonces, se va a expresar lo que esa persona ha aprendido en su infancia, durante sus aprendizajes primarios, del significado de ser hombre. Ahora, sí. Perdón, retomando el mes patrio, ¿con quién se identifican más los hombres y las mujeres en estas fechas? ¿Algún personaje en especial? Yo creo que no. Pues, más bien es como esa emoción de festejar, ¿no?, la celebración de sentirse mexicano, pero sentirse mexicano con esa imagen que poco a poco ha ido también cambiando, ¿no? No solamente es el mexicano con el sombrero de charro ancho y viva México. Y un bigote. Y un bigote y la botella de tequila y echando gritos y despapalle, ¿no? Yo creo que cada vez hemos ido modificando también nuestros aspectos culturales y la forma de mostrarnos, de vivirnos y de sentirnos mexicanos, no solamente a través también del dominio de la mujer, ¿no? El hombre que se siente hombre y muy mexicano o muy macho porque tiene una mujer a su lado dominada o porque tiene muchas mujeres, ¿no? Esas vendrían a ser como esas cualidades que en un momento determinado se le imputaron al ser hombre aquí en nuestro país, ¿no? Y que siguen, pues. O sea, aunque haya una modificación en la forma de ser hombre y ser mujer, se va puliendo más nuestra sociedad, pero se preservan todavía esas conductas. Y la pregunta es si cuando vienen estas situaciones, estos eventos, ¿se fortalece ese hombre en esa creencia? ¿Como si el chip volviera a funcionar? Bueno. Como si fuera temporal. Fíjate, Trini, que definitivamente que sí, es esa forma de manifestar el nombre. Entonces, nos damos cuenta que hace falta estos ritos de transición. Por ejemplo, en la mujer se tiene un rito en el cual de ser niña pasa a ser adolescente a través de los 15 años. Los hombres no tenemos muchos ritos de transición, muchos rituales. Entonces, los hombres aprendemos quizás desde muy pequeños, se nos enseña a reprimir nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces, situaciones como las que estamos viviendo, ¿no? Como de mucha fiesta, de mucha algarabía, es donde el hombre se manifiesta, explota muchas de sus emociones y de sus sentimientos que no había podido expresar. ¿Y cuál es su percepción? A través de los años, ¿estas costumbres y tradiciones se han perdido, se mantienen o van a la baja o van a la alza? Bueno, yo creo que no. Yo creo que sigue habiendo esta expresión muy clásica, muy mexicana de lo que viene siendo el grito, dar el grito y celebrar con júbilo nuestra identidad. Sin embargo, sí, yo creo que ha habido cambios en la forma en la que nos hemos visto los mexicanos en nuestra propia masculinidad. Somos más ya también los hombres que cuestionamos nuestros valores masculinos y no solamente para demostrar nuestra fuerza. Decía de estos ritos de transición en que la mujer de los 15 años, a los 15 años pasa a ser ya mujer o una mujer que se le presenta en la sociedad. El hombre al no tener estos ritos de transición es un hombre que definitivamente se gradúa de hombre todos los días. Y eso merma en su salud, tanto física como en su salud psicológica, mental, el hecho de estar demostrando todos los días que es hombre. Y si alguien lo voltea a ver en la calle y duda de su hombría, tiene que demostrarle que es hombre, o sea, tiene que volver nuevamente a graduarse de hombre. Este tipo de circunstancias generan muchos problemas de salud en la masculinidad actual. Pero yo veo con buenos ojos, está viendo cambios, como todo ha evolucionado, los hombres nos hemos empezado a cuestionar también nuestra forma de ser hombre de una manera mucho más amigable con nosotros mismos y sobre todo más amigable con la mujer. No tenemos por qué ver a la mujer como si fuera una enemiga de nosotros mismos. Oye, pero te fijas cómo la conversación en este entorno de festejo patrio se concentra en el hombre. No sé si es sin querer o porque es en efecto donde se muestra la masculinidad y el machismo. ¿Y qué pasa con la mujer en estas fiestas patrias? Si se convierte en más mujer, más sumisa, más como propiedad de alguien como en aquellos momentos. ¿Qué le pasa a la mujer? ¿En qué se transforma? Yo creo que la mujer lo vive con mucha más mesura. Se puede divertir, puede gozar, puede reírse, puede estar con sus amigas celebrando, pero la mujer no tiene que demostrar que es mujer o que es más mujer que la otra, ¿no? O que tiene atributos físicos más grandes que la otra. Eso es todos los días, ¿no? Sí pasa, ¿cómo no? La mujer, sí, muchas necesitan demostrar que tienes más atributos unas que otras, ¿no? Bueno, pero eso es nada más se ve así ya en las reuniones de mujeres, en los baby showers, en las despedidas solteras, donde se están viendo una que otra. Pero no en el ritual este del festejo. Pero no en el festejo de decir, a ver, ahora sí, yo soy más mujer que todas ustedes y viva México. No, la mujer no está peleada con ella misma. No tiene que demostrar su ser mujer. Ella lo vive, es un ritual de alegrías y de júbilo, insisto, un ritual que debe de prevalecer en un sentimiento personal de ser mexicanos, pero que nos lleve también a la reflexión de ser mexicanos de primera clase, de ser mexicanos con mayor calidad de personas. Claro que antiguamente, pues como en todos los rituales, pues había manifestaciones más burdas, más primitivas, ¿no? De expresar ese sentido nacionalista. Pero yo creo que ese es el verdadero sentido de nuestras fiestas, ¿no? De estos rituales, de estos ritos que obedecen a un mito, a una serie de creencias y de ideas que nos llevan a ser mejores, o que nos deben de llevar a ser mejores mexicanos y no solamente a través de lo que los años nos han enseñado. O han dictado precisamente porque así es la cultura, y va, y va, y va, ¿no? De hecho, si nos vamos al extremo, pues también el uso de armas, ¿no? El uso de la pistola, escuchamos a medianoche el pan, pan, pan en algunos lugares todavía. Sí. ¿Sí? ¿El arma para el hombre significa poder? Definitivamente, ¿no? Antiguamente, pues ese era uno de los, bueno, pues no ni tan antiguo, pero ese es uno de los elementos en donde el hombre mostraba su poder. Es interesante, ¿por qué el hombre muestra su poder? Bueno, pues porque en algún momento determinado no siente ese poder. Si siente ese poder, no tiene por qué estarlo demostrando, ¿no? Pero de alguna forma es sentir el poder y demostrarlo. Si siente que está perdiendo autoridad, pues a retomarle entonces, y no dejarse manipular por nadie. Así es, así es. Ese es el problema en el que podemos observar que la sociedad se mueve o se está moviendo hacia hombres cada vez más despiertos, más conscientes de su masculinidad, pero menos peleados con ellos mismos, ¿no? O sea, no tengo por qué demostrar mi poder, ni tengo por qué demostrar mi fuerza a nadie, porque la siento. Si yo siento mi fuerza, si yo siento mi poder, no tengo por qué estarlo demostrando cada cinco minutos o de una manera, o diario. No, no cada cinco minutos, sino que todos los días tengo que estarlo demostrando. Yo siento mi poder, siento mi fuerza y sobre todo sé para qué sirve y para dónde la voy a dirigir, conservando también el espacio, el respeto y la integridad de las demás personas, ¿no? Es que ese será el asunto y esa es nuestra observación. Ojalá que este 15 de septiembre sea, y los próximos festejos que haya durante esta temporada de fiestas patrias en cualquier lugar donde nos escuche y nos ve, sean unas fiestas en familia, sean unas fiestas en verdad donde reflexionemos qué estamos recordando, qué estamos festejando, qué estamos viviendo y no nos perdamos en el alcohol y no nos perdamos en esto que es tan brusco, a veces tan burdo como el representar un personaje, como tú decías, Carlos, ¿no? Estos guerrilleros, ¿no? Del tiempo de la revolución también, ¿no? Así es. Gilberto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hay un consejo. Tranquilos, señores. Así es, así es. Hay que pues dejarlo y hay que vivirlo con esa integridad, con ese nacionalismo, pero respetando también a las demás personas. Así es, muchísimas gracias. Gracias, un placer. Muchas gracias. En fin, Gilberto. Gracias, Pritín. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Ya regresamos. Gracias. Gracias.